Como les he venido diciendo, esta semana estamos ya terminando el Sermón de la Montaña del Evangelio según San Mateo, que es capítulos 5, 6 y 7. Estamos en el capítulo 7 y este sermón que es para nosotros el referente de nuestra manera de orar, de nuestra manera de ser. El referente de nuestra manera de orar, de nuestra manera de ser, es referente para nosotros los cristianos. Y hoy de manera especial el texto nos recoge lo que hemos venido hablando durante todos estos días. Y nos recoge por supuesto con el tema del corazón, de los frutos del árbol. Entonces, primer aspecto, ya el Evangelio está reflejando una problemática que ha venido viviendo la Iglesia desde el momento en que ella se va constituyendo, se va creando. Es decir, desde sus inicios. Y es que a la comunidad se le van metiendo falsos profetas. Eso no es nuevo. Es decir, el Evangelio que trae ya esta sentencia, significa que ya la estanqué, ya la están viviendo. Y como tal se previene. Cuidado con los falsos profetas, se acercarán con piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, ¿qué significa piel de oveja? Es decir, esos discursos suaves, esos discursos que encantan, esos discursos que enamoran, esos discursos que, mejor dicho, los discursos. Pero, ¿qué sucede? Otra es la intencionalidad. El problema, entonces, aquí no es el discurso. El problema aquí es la intencionalidad. Y es a donde pasa el segundo aspecto. Y entonces, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ustedes no se dejen llevar por los discursos. Porque los discursos pueden encantar. Entonces, ¿cuál debería ser el criterio, el punto de referencia o el punto de discernimiento para saber a qué hace referencia ese discurso? Pues entonces, el Señor dice, a lograr del ser humano. A lograr del ser humano. Y por eso el ejemplo del árbol. A lograr. Por sus frutos los conoceréis, ¿cuáles son los frutos? Por la manera de lograr del ser humano. Pero, el obrar del ser humano. Brota. La manera de actuar del ser humano. Las acciones del ser humano. Brotan. De la actitud del corazón. De la actitud del corazón. Pues lo digo. El obrar del ser humano. Es una consecuencia. De la actitud del ser humano. Pero la actitud del corazón del ser humano. Está amarrada, pudiéramos decir así, a cómo el ser humano ha ido armando el corazón. Es decir, la estructura del ser humano. La estructura del corazón del ser humano. ¿Cómo el ser humano, entonces, ha armado su corazón, que lo lleva a tener una actitud en la vida, y esa actitud se desdobla en una manera de orar y de ser? Eso es lo que está planteando el evangelio. Entonces, ¿cuál es? Acá hago referencia a la estructura. Pues, a la esencia del árbol. La esencia del árbol es la actitud del corazón del ser humano. Por eso dice, mire, un árbol bueno, ¿qué va a dar frutos? Buenos. Es la esencia misma de la persona. Es decir, la estructura misma del ser humano. Que lo lleva aquí, a tener una actitud. Y esa actitud, a una manera de orar. A una manera de orar. No es que las obras nos cambien la actitud. No. Es la actitud la que lleva a esa manera de orar y de ser del ser humano. Y ustedes me han escuchado decir en varias oportunidades, entonces, ¿el problema dónde está? El problema no está afuera. El problema es cómo ustedes y yo hemos ido armando el corazoncito. Cómo el ser humano ha ido armando el corazón. Entonces, no es por el discurso, no es por la apariencia, sino en últimas es, comencemos a mirar cómo está el corazón construido y cómo está ayudando al ser humano a orar. Tercero y último aspecto. Si nosotros, los seres humanos, nos detuviéramos a pensar un trecito en las consecuencias de nuestro orar. Si en la consecuencia de nuestro orar, de nuestro quehacer, uno de pronto lo pensaría dos veces para orar de esa manera. Voy a poner un ejemplo. Hago un paréntesis aquí para poner un ejemplo para hacerme entender lo que estoy diciendo. Uno puede hablar algo. Dijo un chisme. Armó un chisme. Sobre alguien. Usted lo armó. ¿Y qué trajo como consecuencia ese chisme? ¿Cuál fue la repercusión? Mire, hay chismes o hay frases o hay que llevan hasta momentos de depresión a personas. Algunos los han llevado al suicidio. Es decir, como una acción mía desencadenó una serie de cosas, una tras de otra. Y no calculamos lo que decimos. No lo calculamos. ¿Qué quiero decir con esto? Si de mi corazón brota una acción, si de mi corazón brota una actitud de perdón y de esa actitud brota una acción de amor, de justicia, también eso tiene que un eco. Y uno no sabe hasta dónde llega, cuál es el alcance de esa obra. ¿Cómo de pronto esa obra mía llegó a tal grado de transformar el corazón de esa persona, que esa persona generó otra y otra y otra acción? Es más o menos como decía una película, como una cadena de favores. O, por ejemplo, usted llega y tira una piedra al lago. Y entonces comienza a hacer, ¿qué? Ondas. Y se van expandiendo esas ondas. Es más o menos eso. Que nuestro corazón, cuando brota esa acción particular, desata toda una serie de cosas. ¿Cómo pedirle entonces al Señor, ustedes y yo, todos los días, todos los días, que nos ayude a ver el corazón? ¿Y cómo lo hemos ido armando? Y decirle todos los días, oiga Señor, yo tengo que desmontar esto y armar como otra cosita, porque como que esto no está funcionando bien. Y pedirle al Señor que todas nuestras acciones vayan en procura de qué? Del bien, del amor que llevamos dentro del corazón. Que desate todo eso. Que desate toda esa acción. En el Antiguo Testamento hay varios momentos en que trae este ejemplo del árbol. Y ese árbol que está a la orilla de la sequía. O esos árboles que están a la orilla del río. Y por donde va pasando esos árboles se van reverdeciendo y van dando frutos. En fin, que así sea la vida de uno. Que toda persona que se acerque a uno, pueda encontrar esos frutos buenos. Que toda persona que se acerque a uno y lo escuche, que no sean esas palabras dulces, sino al contrario. Que sean acciones que generen vida en la otra persona. Que generen vida. Por eso dicen, mire, el árbol valo pues se tala y se echa el fuego. Pero el árbol bueno, ah, ese se cuida. Ese se cuida. Como le digo, yo creo que nuestro país y el mundo necesitan corazones, más corazones buenos. Como el de Susanita. Sí, bueno. Como el de Susanita. Sí, señor. Perdón. Gracias. Que genere más corazones buenos. Y generando más corazones buenos. Genere muchas acciones buenas. Y le imprimamos eso al mundo. Que cada uno de nosotros se encargue de eso. De imprimir en el mundo las cosas buenas. Como les decía, una acción buena genera en el corazón de otros muchas acciones buenas. Y que ese sea nuestro compromiso. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Presencia, señor. Y queremos pedirte que nos transformes el corazón. Queremos pedirte, señor, que todas esas estructuras internas nuestras sean replanteadas por tu amor. Señor Razo, ayúdanos a orar de una manera diferente. Ayúdanos a actuar de una manera distinta. Por eso, cámbiamos el corazón, señor. Arranca de raíz todo aquello que no sea tuyo. Desmonta lo que haya en nuestro corazón que no sea tuyo. Ayúdanos, señor, también a aceptar aquello que no podemos cambiar. Y transfórmalo en tu amor. San a toda nuestra historia, a todo nuestro pasado. Que a veces lo vamos cargando, señor, como lastre. Transforma nuestra vida, Jesús. Para que nuestro obrar sea el obrar misericordioso tuyo. Nuestro actuar, el actuar tuyo. Aquí está nuestra vida, señor. Aquí está nuestro corazón. Te lo presentamos, señor. Sánalo, señor. Sánalo que haya dentro de nosotros. Destruye todo aquello que no sea tuyo. Rompe las cadenas que nos atan. Los lazos que nos esclavizan. Cada día más, haznos como tú, señor Jesús. Tómalo esta vida, señor. Gracias por ver el video. Tómalo. Chau.